Bueno, con esto termino una parte de la presentación, temáticas, ¿ok? Podemos elegir minorías perseguidas, podemos hablar de los gitanos perseguidos, de estilo similar a los judíos, la persecución de los homosexuales, de los disidentes políticos, de los testigos de Jehová. O sea, tenemos muchos temas que podemos profundizar en cada uno de ellos, acorde a la edad y acorde a todas las cosas que ya hemos mencionado de los jóvenes. Hacerlo con profesionalidad, con materiales visuales, interdisciplinarios, con lecturas, con poemas. Eso lo veremos todo la tercera y la última clase siguiente. Recursos pedagógicos y didácticos para la enseñanza de la Jehová. Con esto terminamos esta segunda clase del Centro de Memoria Viva. Le agradezco a Jessica por la invitación. Gracias.